El último participante de esta tarde en la TOS Argentina. De él sabemos poco, pero dicen, dicen que promete. Ojalá que cumpla. Amante de la música country, llega a la TOS Argentina. Anoten este nombre, anoten este nombre ustedes. Atención. Va a cantar en inglés, porque hay gente que pidió también cantar en inglés. El señor Ernesto Claren. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Es Juliacenco! ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien, claro que sí. Hola, Ernesto, ¿cómo le va? Muy bien, muy contento. ¿Y dónde es? ¡Controlo! De tus años, son del oeste. Hay mucha gente, amante y fanática del country. Y también queríamos darle un lugar aquí en esta TOS Argentina. ¿Va a cantar en inglés? Sí, claro, de eso se trata. Y veo acá gente que va a venir. Venga, compáñenme. Mis amigos. Ah, son amigos que han venido. ¿Por qué rebota? ¡Pues nada, amigo! ¡Pues nada, amigo! ¡Hola, Diego! ¡Sicretos en la montaña! ¡Buenos tardes! ¿Cómo estás? ¿Cómo están, amigos? Sí, sí. Bueno, con esto habíamos formado una banda antes. ¿Se mueve el sillón? ¿Qué le pasa? ¡Apagá lo que vibra! Somos del oeste. Es el gauchito Gil. Lo vinimos caballando. ¿Y cómo sería así? A ver. Claro. Le ponemos el cinturón. ¿Teníamos una banda antes? Ah, antes tenían una banda. ¡La banda del carro! Sí, ¿cómo se llama? Clarence Clearwater Revival. ¡Ahí está! Esto es un tributo a Creedence. Pero nosotros... ¡Bueno! Somos fanáticos del country. Pero ustedes caminan o se quedan sentados. Bailan. No, caminan, bailan. ¿No nos bailamos? Sí. Están amortiguados. Bailamos en zona oeste, no sé. Su-oeste, sí. Por el oeste. Claro, claro, claro. Hablamos así como para hacernos lo del country. Pero son todos acá. ¿Quién es castelán? ¿Usted es tu singó? ¿Y tú es el singó? Castelán. Aedo. Aedo. ¿Qué tiene que ver? Bien, bien, zona oeste. Y de toda la vida es su fanatismo por... Por la música country. Por la música country. ¿Me han visto? ¿Me han visto en inglés? Sí. Y lo que van a cantar va a ser en inglés. Exacto. Por supuesto. Tema de Creedence. Obvio. ¿Usted sabe cómo llama un cowboy a su hija? No. ¡Hija! ¡Eh! Y ya que está, esto... Para el veón, para el veón. Miren, miren, se lo dedica a usted. Vedor, escuchá a este. Vedor, escuchá a este, amigo. En el oeste. La gallina tiene los huevos tan grandes que los pone por cesárea. ¡Hija! 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 ¡Ay! ¡Tenemos más! ¡Qué bueno! ¡Sí! Dice, yo tengo un pibe de 20 y una piba de 22. ¡Ah, sí! La mía tiene 25. ¡Ah! ¿Tienes una hija? ¡No! 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 ¡Tiene esta villa! ¡Tiene esta villa! ¡Tiene esta villa! ¡Me encantaron, amigo! A ver por le gustó, ¿no? ¡Venga, espere, espere! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, esperen por eso! ¡Venga, claren, venga! ¡Cualuerde! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga para acá! ¡No se ha curado! ¡Pu! ¡Señor, señores! ¡El señor Claren quieste! ¡Estoy un genio! ¡Es un genio! ¡Aquí vive! ¡Bien, genio! ¡Franco Zappa! ¡Luisa Julián! ¡Bien! ¡Vamos a bailar! ¡Ahora sí! ¡Bien! ¡Juegan Racing! ¡Inglés! ¡Así! ¡Así te van a eliminar! ¡Canto le duele algo! ¡No es macho! ¡Versión en romano! ¡No, the end is coming soon! ¡No, bueno, palo! ¡Canta más que el chocón de barata! ¡Este chino! ¡Eh! ¡Chorro! ¡El Karim cantá ahora! ¡Tenés que seguir cantando! ¡El ParkBour! ¡Pan, pan, pan, pan! ¡Pan, pan, pan, pan! ¡Ay! ¡Ah, Alec! ¡A los tiros te van a echar! ¡Se dio vuelta Alec! ¡Solamente! Me gusta con todos, lo que pasa es que yo desde chiquito me doy vuelta siempre, bebito Me gusta mucho lo que has hecho, me gusta el cuero, me gusta tu baile y tu danza Y recuerda siempre el super mega consejito Que el amor de tu vida por ahí pasó por delante tuyo Y tú estabas viendo los likes en el telefonito Así que abre los ojos y menos telefonito, bebito Tiene razón, gracias Te quiero en mi equipo Tiki, gracias No, yo no tengo nada que decir, a mí no me gustó directamente Perfecto, perfecto Verónica, me gusta la... Pareció como demasiado agresivo, demasiado fuerte, sobre todo con el contexto que viniste Somos cowboys Somos cowboys Son como medio pelón Bueno, son los amigos No, no, no Yo con los dientes flojos pronuncio mejor el inglés, hijo Es eso, es eso, no tenés bien la pronunciación No, no sé Nada Nada ¿Pero usted lo quiere en ese equipo? No, no, yo no lo quiero ni en mi barrio Yo no lo quiero ni cerca, no ¿Usted lo quiere en ese equipo? No, bueno Sí ¡Bien! 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 Ahí estaba el señor Clávez Me gusta tu pelito, bebito Un abrazo grande a los amigos de Peluca Cebardo Y siempre están ahí dándoles una mano en sus pelucas Para todos los personajes del programa Así que gracias a la familia de Peluca Cebardo Bueno, no paran de bailar Que bailen un poquito Nos quedamos en la sangre ¡Vamos!